... Cada vez son más los actores, diseñadores, futbolistas, cantantes... ...que buscando invertir dinero acaban haciendo vino. A este grupo de famosos con buena uva... ...se incorpora el director de cine José Luis Cuerda... ...hace seis años cuando produce su primer Ribeiro. ...esa risa me hace temer lo peor. Pues un abrazo, venga, hasta luego. José Luis, ¿qué te traes entre manos? Una película, la próxima película. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y está ya pensando...? Está ya, no, está ya, estoy pensando en todo... ...y tenemos montones de jaleos, tenemos que ir alicante y una cosa. Esto es lo que ha quedado de la vendimia... ...y ahora vamos a hacer la rebusca. La rebusca es cortar esto, esta está buena, por ejemplo. Espérate que la pruebe yo y te diré, esta es Loureira. Está verde todavía. ¿Verde? ¿Cuándo acabó la vendimia? Hace cuatro días. ¿Usted también vendimiendo? Yo no. ¿Tú sabes lo que es vendimia? Un poquito. Es un trabajo heroico. No está hecho para gente vulgar como yo, eso tiene que ser héroes. José Luis, estamos en su finca. Sí. En la zona del Ribeiro, ¿cuántas hectáreas tiene? Pues tenía hasta hace una semana seis y desde una semana para acá tengo nueve y media. Es que comprar aquí es complicadísimo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues no sé, yo he comprado aquí como a veinte distintos. ¿A veinte propietarios diferentes? Sí, porque tienen trocitos y lo van vendiendo de veinticinco metros cuadrados en veinticinco metros cuadrados. Después de los otros, que dio dinero, pensé yo que había que hacer una inversión más o menos cuerda. La culpa de todo esto la tiene a Menabas y ya se lo he agradecido. Y estamos haciendo vino. Hasta lo puedes casar un poquito. Ahora, que no te impendientes. Bueno, aquí es donde está todo lo que se ha vendimiao este año. El suba de aquí de la zona. Esto sería parte del mosto, ¿no? Que han recogido ustedes. Lleva aquí cuatro días solo. Sí, 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 no han fermentado todavía el vino y esto es... Está buenísimo, de aquí no puede salir más vino. Este valle es que tenía fama de hacer el mejor blanco de veinte. José Antonio es el hombre que lleva Sara y Solina. Solina. Y Solina. Y Solina hace el mejor aturruso de todo el valle. El aturruso es el grito que se da cuando se ha terminado de vendimiar. Te dirijo el plano, me dejas que te dirija el plano. Hombre, yo, nada, usted ejerza que ya le vemos. ¡Qué pulmón! Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno. Las cantantes de ópera por eso cobran un dineral. ¿Y esto lo seguís haciendo ahora? Esta semana pasa, hace cuatro días que... Hombre, se veía naturoso por todas partes, pero el mejor era el de Solina. Sí. Sí. Me voy a poner la gorra porque tengo un trancazo de narices y el Sol me va a destrozar. O sea que... Aquella que hay por encima de la caseta, ¿la ves? Sí. Son otras tres hectáreas. La mitad del trabajo de Nicole Kidman está ahí enterrado. Como la tercera parte. ¿Ha venido Nicole Kidman a visitar las niñas? No, 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 porque él ha estado por aquí. Woody Allen habló muy bien de la lengua de las mariposas. Le había gustado muchísimo la película y todo eso. Le mandé dos botellas de vino. ¿Hace usted tan buen vino como película? Yo era delgado y después de oírle eso a Woody Allen, mira cómo me he puesto. Usted no compra uva. Todo el vino que hacen aquí es con su uva. ¿Por qué no compra uva nadie? Esto tiene unas dimensiones que yo creo que lo bueno es hacer como 60.000 botellas o 60.000 litros máximo. Y a partir de ahí a mí me iba a crear quebraderos de cabeza esto. Es decir, yo no quiero tener una viña y que lo que me preocupe fundamentalmente sea venderla. Yo quiero tener una viña y que lo que me preocupe es que el vino sea lo mejor posible y pasarlo aquí bien. ¿Todo esto es en sus dominios? Sí, en la parte baja. Vale. Todo eso ya hay alrededor de la casa y es todo. Luego. Eso cuando lo compré, los aterrazamientos esos eran pues un bosque de pinos como el que hay al lado. Buenas. Hola. Mira, estoy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Soy arqueóloga y documentalista y estoy estudiando aquí el maravilloso archivo que tiene sobre la propiedad, que parece ser que le dejaron, los que le vendieron la propiedad, lo dejaron abandonado en una maleta. Habla mucho del precio del vino, de las compraventas, de los aforamientos y todo eso. Es una preciosidad. Fíjate cómo se conserva desde 1500. Pero aquí una joya más contemporánea. La joyita esta. Además lo quería enseñar, que lo tiene ahí, que no le hace ni caso. Mejor que yo lo he adaptado, pues este es el Los Girasones ciegos. Este lo compartí con mi maestro, buen amigo, el mejor hombre que yo he conocido, digámoslo así, con Rafaela. Aquí está. Espera. ¿Qué precio tiene la botella? Cinco euros para los distribuidores. Las tiendas están a diez, diez y algo. Los restaurantes están desde 15 hasta 65 dólares en uno que se llama Perse, que es uno de los diez mejores restaurantes del mundo en Nueva York. Yo lo mejor por el izquierdo. Las cosas son así. A ver, a la boca. Estoy viendo que está leyendo usted la reseña del vino. La tienda esta, José Luis Cuerda, compran. José Luis Cuerda, que está aquí comiendo con nosotros, que hemos venido a conocer su vino. Yo digo que no emborrachas, porque la verdad es que el día de la inauguración de la bodega éramos 200 y nos bebimos 218 botellas, entre 200. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Un adiós comandatoriedad.